Me muevo en el mundo del collage, principalmente, es mi lenguaje, digamos, ¿no? En un proceso evolutivo empiezo a combinarlo con otro tipo de técnicas. Me está investigando, últimamente estoy investigando más en el mundo, mezclaro con el movimiento, con el vídeo. Por mi vida siempre he desarrollado, siempre he tenido un entorno muy cercano al mundo de la moda. Entonces, toda esa expresión fotográfica me parece súper interesante porque realmente se juegan con volúmenes, posturas, actitudes, que son muchas veces muy artificiales, que no se consiguen en la vida natural, en la vida diaria, y que a lo mejor eso me permite forzar mucho más mi trabajo, ¿no? Bueno, yo he vivido en Madrid, no sé, como 12, 13, 14 años, antes de irme a Lima, que es donde estoy viviendo ahora, en Lima, Perú. Fue también un poco por esa búsqueda de buscar esos lugares donde todo fuera posible, donde desde lo que ves cada día por tu ventana no tiene nada que ver a lo que veías en tu continuidad anterior, hasta la experiencia con la gente, cómo hablo yo con el arte, no lo veo ni peruano ni español ni inglés, porque al final lo veo completamente sin fronteras. Trabajar con marcas como mí realmente supone para la mayor parte de los artistas una plataforma, una visibilidad brutal. Cuando encajas es mucho más interesante que cuando no encajas. En este caso, siendo que hemos encajado y que el diálogo entre mí y Rafa Fans es muy paralelo, ¿no? Es muy interesante.